Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionatics. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice Identifique la figura que sustituye el signo de interrogación. Bien, este es un ejercicio de series gráficas bastante sencillo, pero tenemos que tener mucho cuidado ya que los giros que se están haciendo de la figura dada en la serie son bastante leves y tenemos que tener mucho cuidado en escoger la respuesta correcta. Para eso, para no equivocarnos, vamos a trabajar en conjunto con todas las figuras para saber exactamente cuál sería la respuesta correcta. Lo que se puede ver en primera instancia es que existe un giro antihorario el cual no podemos definirlo totalmente, no podemos decir cuántos grados está girando pero sí sabemos que gira y eso lo podemos ver gracias a este semicírculo que es parte de la figura y que ahora se encuentra en esta posición. Si ustedes se fijan bien, la posición de la estrella del cuadrado y de esta espiral no se modifica en lo absoluto, van siguiendo el giro, no hay aumento en el número de lados o en el número de puntas de la estrella o la espiral, tampoco es que tiene menos círculos definitivamente son las mismas figuras las que están girando entonces lo único que tenemos que tener cuidado es con la posición en el siguiente giro. Lo que sabemos es que el semicírculo va a estar en alguna posición por aquí y tenemos dos posibles opciones que vendrían a ser la B y la C la A y la D no tienen ningún sentido, la D prácticamente es muy parecida al menos la posición del semicírculo es muy parecida a la posición en esta parte y además tenemos cambiadas las posiciones de la estrella, del cuadrado también y de la espiral están prácticamente en posiciones totalmente distintas y la A se nos pasa el giro totalmente, no son giros tan grandes como para decir que va a estar en esta posición nuestro semicírculo por lo tanto la A y la D quedarían descartadas ahora, ¿cómo sabemos si es que el giro es exactamente este como para que sea la C o este para que sea la B? la única forma de saberlo es viendo que la opción B prácticamente corresponde con la posición del semicírculo en esta posición de aquí además y muy pero muy visiblemente las figuras internas, la estrella, el cuadrado y el espiral están cambiados de posición, lo cual no debe suceder así es que la B no sería la respuesta correcta y la única que cumple la condición sería la C bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio nos vemos en un próximo video